¿Cómo se llama vuestra comparsa? Nosotros somos los conguitos. Hemos hecho una carroza sencilla. Nosotros lo que queremos es pasárnoslo bien, desfilar, disfrutar estos carnavales. Esto es un sentimiento, esto no es carnaval, es un sentimiento. Nosotros no lo siente nadie. Nosotros lo que queremos es... No ganar, sino participar. No ganar, sino participar. Nosotros no queremos pasarlo bien, disfrutar. Y ya está. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos como comparsa? Pues toda la vida, desde chiquitino. Éramos cariñitos. Nosotros, desde que nacemos, ya estamos respirando. Bueno, ¿y mañana de qué toca disfrazarse? Mañana. ¿No os disfrazáis todos los días? Todos los días nos disfrazamos. Tenemos traje por la mañana, otro por la noche y por la tarde. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Vamos a la cintura, que si es que va...